Gracias, presidente. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Si me permiten los compañeros y si me permite usted, me gustaría hacerle dos planteamientos hoy y un recordatorio o mención de algo que mañana se cumpliría un mes, usted me prometió aquí. El 7 de junio pasado yo le vine a exponer que en una entrevista que me concedió Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, me había señalado que había dejado armada una investigación sobre los flujos de capitales que llevaban a Peña Nieto. Y en el marco de aquella visa dorada en España y su vida de millonario, yo le preguntaba a usted si sabía de esa investigación y me dijo que no, y me dijo palabras más, palabras menos. Pero muy fácil, vamos a pedirle a Pablo Gómez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que nos lo aclare. Mañana se cumple un mes y yo le pregunto, presidente, ¿qué pasa en la Unidad de Inteligencia Financiera? Porque a menos que usted me diga que ya le dieron un reporte, pues a nosotros no se nos ha dicho qué pasó y nosotros somos los que pedimos esa información. ¿Ya le informó Pablo Gómez si hay o no hay una investigación sobre Peña Nieto desde la Unidad de Inteligencia Financiera? No, pero vamos a resolverlo, que venga Pablo mañana. Le agradezco, presidente. Para que no pase del mes. Yo sé que usted tiene un compromiso con la transparencia, pero nada más preguntar porque pareciera que o algunos no escucharon el mensaje o no quieren entender el mensaje. Todos escuchan, lo que pasa es que hay bastante trabajo y hay que estar recordando, empujando para que las cosas caminen. En Palacio las cosas caminan despacio, ya tiene nota el Reforma. Y disculpe que me esté parando y sentando para los compañeros atrás en las cámaras, con mucho respeto. Ahora sí los planteamientos, presidente.